Soy una heroína con poderes y debilidades Pacificar la vida, eres un niño libre Soy una heroína, pura maravillosa La mujer, tu única, la mujer maravilla Soy una heroína, sobreviviente eterna De abusos y descuidos, de sueños destruidos Explorando demonios que ven otra vez Quizás pueda haberme, pero yo no sé Que es así, que otra vez No sé que puedo vencerlos conmigo Soy una heroína con poderes y necesidades Buscando equilibrio, vuelvo a abrir Soy una heroína, consciente de mis penas Con alegría vivo, cada año nueva Estoy escuchando demonios que ven otra vez Y cuando fuera de dentro mí Estoy escuchando demonios que ven otra vez Sé que puedo vencerlos conmigo Soy una heroína con poderes y debilidades Con alegría de la vida, eres un niño libre Soy una heroína con poderes y debilidades Soy una heroína con poderes y debilidades Muy bien Muy bien